De verdad quiero lanzar un mensaje a todos los eurofans, que podéis estar muy tranquilos porque la radio y la televisión pública aquí en España apoya muchísimo el festival. Somos muchos los que lo vivimos como vosotros de ahí, de una manera muy intensa, que lo queremos muchísimo y lo vamos a cuidar, ¿de acuerdo? Fenomenal. Un beso para todos. Un asbesto, aquí yo doy asbestos. ¿Asbesto? Ah, vale. Pues asbesto.